¡Ey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Código Verónica Este es el capítulo 7 Bueno, vamos a cargar la partida Resident Evil Nos quedamos en que Escapamos De la nave, creo Creo que sí, ¿no? Vamos a ver Escapamos en el avión, ¿verdad? Con nuestro amigo Ahora tenemos que ir a ver qué pasa Esto lo vamos a dejar Bien Vamos a llevar esto Eso nada más Voy a llevar estas otras armas también De que me sirvan de bastante Esto es de aquí A ver Shakura está llevando Ahora sí vamos a combinar esto ¿Y ahora qué irá a pasar aquí? ¿Y ahora qué irá a pasar aquí? ¿Qué es esto? Está ahí Otra vez ¿Qué es esto? Estoy acá, atrás Ah, de la... Tocó una manota Acabo de sacar una de las muñejas Nos vamos al ataque Auch Ay no manches wey Le voy a decir que está bien A ver si wey Estamos disparando Ven, ven, ven Está botando sangre Tyrant Vamos a curarlo Creo que está herido Vamos a usar esto a ver Uff, se fue Adiós Tyrant Lo herimos bien feo con la armita Lanzar granados Una de las cosas que tuvieron que despedir Una de las cosas que tuvieron que despedir Pero si nos dio unos culpas ¿Qué está ocurriendo? No sé, la avión ha cambiado la dirección Solo No sé qué es Y ahora El piloto automático Puedo cambiar la control manual Disculpas Pero no puedo dejarles escapar Y ahora Alfred Se fue ¿Se fue? ¿A dónde iremos? No, pues... El plato está en automático Entonces, ¿a dónde nos iremos a ir? Esta es Diff ¿Quién es el que quiere hacer, Diff? Ya se tembló la Diff de la... Claro, ¿no ha visto? ¡Beso! Y justo se despertó 267, dice Bueno, su casaca, Diff Esta de cólera Y ahora ¿Dónde estamos? Latitud, 82.17 grados Uy, ¿se ve el hielo? No estamos yendo a hielo Esa es la Antártida Estamos sobre la Antártida ¿Qué? Solo se desaparecen No estamos... ¿Qué? Ya no... ¡Balas! ¡Ey! ¡Estrallaron! Así que fue un choque guardar los datos de la primera partida ¡Claro! Vamos a guardar Vamos a guardar, vamos a guardar ¡Listo! Esta es la parte 2 ya Comenzamos la parte 2 entonces Del juego del código, Veronica Y ahora Está a que ver con Steve Tirados por el choque que se dio contra el muro ¡Ey! ¡Di harto Steve! ¡Ahora estamos vivos! ¡Joder! 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 ¡Ese golpote que dio! Vale, ahí sale Steve Y ahora Claire Abrazo, abrazo, abrazo Deje. Levántese, levántese, gracias. No, gracias, dices que no levanto solo. Oh, el avión está destrozado. Está divertido por el control enorme. Ya corrobamos. Voy a usar esto. Aunque sí estamos equipados. Entonces vamos a usar esto. Terminamos. Listo. Barbeamos por aquí primero. La string ya está cerrada por lo visto. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. ¿Qué encontramos? Abajo el zombies aquí. Abajo el zombies. Cerrado de máquinas. Está cerrada en la puerta por la sala de máquinas. No se ve nada, eh. Y plantas. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Otra plantita. Es una verde. No se ve nada. No se ve nada. Ahora pues. Nos vamos de aquí. Como visto no hay camino por acá. Pero podemos tratar de los metales. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Los metales. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Aquí hay un mapa. No puedo enterar que está el zombie ahí. Creo que me dice que voy a coger eso de allá y se van a levantar todos estos zombies. Ahora se levanta y se va Y más munición ¿Qué dijeron? Ya me atraparon Hasta ahora todo bien Bajamos Y aquí una puerta Vamos a sacar la polvura Mi padre Eduard descubrió el virus Su madre en colaboración con Lord Spencer Que también era un aristócata Lo estudiaron para utilizarlo con fines vitales En el tiempo la investigación empezó a definirse Bautizaron una variación del virus Madre como virus Para camuflar sus investigaciones Fundaron hombrela chémica En especialice Especialice biogenética Y he participado en un proyecto Que colaboraba con las investigaciones De padre Sin embargo Travesó una etapa difícil Y mi padre murió dejando el proyecto a menos Ahora estamos en desventaja Con otros investigadores Porque hay muchas competencias en el campo del virus He deshonrado el nombre de la familia Asford Establecido por vuestra antepasada Verónica Si no hago nada Hombre ya se caerá Ni manos de Spencer Debo acelerar el proyecto al máximo Sin que Spencer se dé cuenta Después de mucho meditar He decidido establecer una instalación De investigación a gran escala Estará en una terminal de transporte Construida en una mina abandonada En la Antártida En las instalaciones Se construirá Una habitación Para mí será muy parecida A mi mansión Legado del difunto Trevor Allí poder rodearme De mis mejores recuerdos Por motivos de seguridad Este proyecto secreto Recibirá un nombre Y clave Es el nombre De la hermosa antepasada De los Asford Verónica A quien tanto me gustaría Reduir Estoy seguro De que los resultados De la investigación Serán tan gruesos Como su nombre Y de esta forma Devolveré El honor a la familia De la tradición Mi nombre Clave Nombre de la hermosa Antepasada de las Verónica Nombre clave Sin tanto me gustaría Reduir A la que se va por aquí Vemos esto Para empujar Escondido que Hay chucha Una rata Ay todavía dice Gracias Ahora sí me voy Bueno menos te saqué De ahí Pero no se puede ver Nada aquí Por lo que Necesitamos Una luz Pero no tengo El de día A ver Que mejor El de día Se pata Pues Que vamos a hacer Que Mi guarda Guarda Vamos a guardar Esto Esto La 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 Y eso es todo, ¿no? Y esto, vamos a terminarlo con esto. Y ya está. Va a dar con las cachotas. Ahora si nos vamos de aquí, no hay nada más, ya que... Vamos a buscar... Está cerrada, no hay cerrada, dice. Vale. No se nos vamos de aquí. ¡Cachucha! Ya, ¿qué haces eso? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Necesitaré exterminar a sus homies. Todo está oscuro por aquí. Vamos por aquí. Corre, ponemos a las enemigas. Vale, todos estos que no consiguieron la diálogo ahí. Vale, como tal, pero así que no hay energía, no puedo usarla. Así que no llega la energía. Aquí. Y así podemos entrar en Bow. Aquí. Una máscara de gracia y un escape de gracia. Chucha, ¿qué habrá aquí? Uy, arañas, veas. Qué faltaba. Un montón de pistola. Un montón de pistola. Un montón de pistola. Y eso es todo. Aquí algo. A ver. Aquí hay que es una pieza de clasificador. Así me voy a ver. Ahora está roto. Hay un hueco. Chucha. Aquí hay más plantas. Ah, chucha. Sí, esas arañas. Fieras. Piense. Vale, eso es todo lo que hay aquí. A ver, te voy a suelter. No se combina esto con esto. Ahora, arriba hay algo. Hay una caja. Aquí no habrá nada. Estamos aquí. Arriba hay una caja. Necesitamos encender esto. Acabamos un hueco. Vamos a estar aquí. Aquí hay algo. Y ahora sale de minas, ¿vale? Ahí está. Hay más zombies. Está muy oscuro. Aquí no se ve nada casi. Vamos a usar los... Aquí busco un misterio de señor muerto. Tomado. Aquí. Aquí. Creo que quiere el otro. El desamador. Vale, ¿y ahora qué hacemos aquí? Aquí hay un explosivo sensacional. Siempre lo esperamos a Joker Si parecemos el mismo intento Necesitamos fuego creo Tiene una puerta ahora que me acabo de dar cuenta OLE Esta arma Bueno no se combina ¿Puedo coberla? Esto es Eso es todo Vamos Por aquí se encuentra mucha luz No hay nada 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 El zombie por aquí Le No hay nada No hay nada Vamos a botarle Esta Vamos a arquear aquí No hay nada No hay nada No hay nada Vamos por aquí Mojar con forma octagonal Hay una nota Salvar el caso de emergencia Entramos aquí ahora Chucha Chucha que hay perros Que falta Para esto 2, un tiro que es mucho de pistola y ahora va a ver que se da bien ya esta creo que eso es todo a ver asi usamos la palestina planta bush vamos a combinarlas a ver si la cogemos con otra planta a ver si les ha aparecido la planta a ver no hay animal y otra planta a ver 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 la voy a cruss a ver a ver a laura a ver a ver a ver a ver a ver Un rato, un rato, un rato ¿Dónde está esta cajita por favor? No hay nada A ver aquí Aquí ya se trae el extintor, ¿no? Va a traer el extintor, no? No se puede pasar nada Ahora se ha traído el extintor Vamos, vamos Estamos rápidamente aquí Bueno, si hay los aquí Vamos a ver que hay de vida de acá también Los portales, carta de mi libro Sir Alfred, perdóname por anunciarle a mi parte inmediata mediante esta carta Me lo serví a su padre y durante mucho tiempo He compartido las alegrías y las penas de la familia Lord Alexander murió hace quince años de manera inesperada Y más tarde un accidente provocó la muerte de nuestra querida lección Se vio forzado a ser el cabeza de familia a una edad muy temprana Y casi enloqueció por la pena de haber perdido a toda su familia al mismo tiempo Yo no podía hacer nada y me sentía impotente Primero pensé en matarme para disculparme Después me di cuenta de que sería un insulto para nuestros queridos Lord Alexander y Alexia Que en la gloria estén Un mayor número de familia Y ahora Manches, ¿qué es eso? Ala, ¿quién será ese? Así que hagan bien feo, eh La maceta ¿Para qué será esta maceta? No lo sé Voy a examinarla Tiene algo acá debajo ¿Qué es esto? El mic estaba en el fondo del macete Lo vamos a dejar Perfecto Ahora la va a estar ya lo que vamos a utilizar Esta no va tampoco Esta sí Las ácidas No las ácidas Guarda el fuego Ahí está Mejor las ácidas Esto lo vamos a dejar acá Esto Esto también Ahora sí Llevar la pistola Esto Y esto Vamos a cuidarnos Y voy a... Voy a llevar el extintor también Aquí vamos a ver esto Aquí vamos a ver esto Y así nos vamos a acelerar ¿Dónde fuera primero? Pues... Ahí está el área de máquinas que estaba ahí Vamos a acercar aquí Vamos por aquí primero Levantemos Vamos por allá Mejor aquí creo No 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 Necesitamos Vamos a botar Aquí 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 ¡Claire! Parece que hay una base de observación australiana De cerca de 7 metros de aquí Este debería ser nuestro objetivo Buenas noticias Y mirad eso Es un vehículo de pescadores Si rompamos la pared con ella Podemos tener una oportunidad Ok ¡Vamos! Ahí le mira ¡Voy no te distraigas! No vais a romper la máquina Te cuidado ¡Oh! ¡Chacho! ¡Estás toxico! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¿Qué te pregaste, Steve? ¿Y ahora? ¿Qué te pasa con el corazón de la? No creo es todo mi culpa no digas eso escuchenme vamos a escapar de aquí juntos vamos tenemos que cerrar el gas si nos separamos tendremos una mejor oportunidad de detenerlo ok Steve no olvides nos vamos de aquí juntos ahora si nos vamos a seguir acá nos vamos a seguir aquí está el son micro nada es para tratar los metales aquí está el sonrisa aquí tenemos que llevar alguna clase de metal nos vamos entonces de aquí ahí está el mapa pero así tu mapa vamos a bajar algo como veneno cogemos la cinta que está aquí y vamos a guardar y le vamos a dejar el capítulo bueno amigos espero les haya gustado el video y si fue así no olviden de regalar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el video nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente video bye 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 bye